Consistente en 4.000 millones de pesos, el gobierno de la República, se dedicó a la política económica del gobierno que encabeza el presidente Manuel Fernández, y digo que en los últimos 4 años este presenta un déficit de 220.000 millones de pesos. Y como estamos diciendo una ley orgánica, no importa qué sea, necesita la voz de la paz. Por eso el pueblo de España va a llevar a estar con un presupuesto, porque es un presupuesto ilegal. El diputado del pueblo de Jean Dix que va a elevar la instancia para que la nación de la paz. El ministro Martínez Moya pidió a las autoridades actuar con más locuras contra quienes se han dedicado un desparticiamiento de precios en la tracción exclusiva o que vino el noroeste, reivindicando a cientos de ganaderos. Vamos a dar las noticias. Diputados PRDistas y reformistas advirtieron que será la población quien cobre a los legisladores que es federalista en sus actuaciones para que haya la aprobación del proyecto de presupuesto de ley de asuntos públicos de la nación para ellos mismos. Dice que asumirán en la sesión del sector en la misma actitud que la de este martes donde se aprobó en primera lectura y sin modificaciones. No, no. No, no. No, no. No, no. A Lía No quieren ver esas sombrillas amarillas, no quieren ver los dos lados, ellos tendrán que cargar con esta responsabilidad de no complacer la ley. Los rebelistas continúan firmes autodeficientes en el gobierno de la Constitución Constitucional y Constitución del Banco de Justicia. La Constitución Constitucional, cuando se han hecho un proyecto, se han hecho un proyecto de la Constitución Constitucional. Esta plaza se perteneció en el gobierno de la Constitución Constitucional para la educación. Más información del jefe de la Policía Nacional, acento que no quedará ni impugna la presión de la Constitución Constitucional.